Música 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 ¡Gracias! ¡Truco y toco! ¡Vamos a estar! ¡Visor! ¡Sobre! ¡Eso vamos! ¡La buquillona! ¡Linda orgullosa guapachosa! ¡En lo conchito! ¡En el bello! ¡Linda! ¡Linda Pecho! ¡No! ¡Vanica Ca Roapa! ¡Uh en la isla! ¡En la isla! ¡La blanca gallant! Doctor Lindo Contoro Boya. Marcos Antonio. El Jami con el mano chamarano. Con las plantas aromáticas. El Jati Jati. Esta es la Tuna Entale Bukia Uyo. Con los piwinchos La piwi, la piwi, la piwi Piwinchos como yo yo Cuidado con las preguntas Susa, la piwi, la piwi Susa, la piwi Susa, la piwi La presencia de la guanquita Heredina de los tesoros de Catalina Huampa El príncipe Martínez Pilosa Maña Américo Canchela Luis El príncipe 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 ¡Hola! El sentimiento tontero, Jorge Bueno, Alina Hidalgo, Carmen Bueno, Roger Tumarán Guaiza, Ronald Bueno Hidalgo, pero está bueno, el cariño, el testimonio y la pecho. ¡Vamos, Tito! Quintana, siempre por los tigüinchos. La presencia del príncipe Ochapetó, desde la madre patria, España. La elegancia de Zahida Huaytaya Rosales, siempre con los engreídos del Perú. El aplauso de la distinción. El sentimiento tontero, Roger Tumarán Guaiza. Uniel Guaringa Jurado. Churi Guaringa Jurado. Y la piwi de Muquillaucho. El sentimiento, el cariño para Eder Álvarez Guzmán, desde el cielo. Grimaldo. Patriarca de los piwinchos de Muquillaurio. Y la señora Dorita Ramos. ¡Arriba los ánimos! Grimaldo. 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 El aplauso Dambas El doctor Miguel Flores Miguel O Vamos Juntemis José Lizarro El presidente Y siempre en la memoria también Carlitos Alberto Desde el cielo Álvarez Guzmán Derrama las bendiciones De los tibuchos de Poclo José Luis Álvarez Ramos El estilo El sentimiento De los tibuchos de Poclo Wilson Ahaya Guantaya Wilson Ahaya Guantaya El chapetón El chapetón El cuchillero Personaje auténtico De la turontada de Georgina Con los tibuchos de Ingenio Con los tibuchos de Ingenio Con los tibuchos de Ingenio Perse Maita Guantaya Mauricio Maita Guantayo La presidencia de María Teresa Álvaro Ramos ¡Pigüinchos de Boquiaudio! Bueno, el día de mañana está Susa del Perú, en el local de La Piwi Atención mañana, Susa del Perú, en el local de Los Pigüinchos ¡Pigüinchos de Boquiaudio! ¡Pigüinchos de Boquiaudio! El Espíritu Floreceso, el popular Ligerón, un metro noventa y cinco. ¡Qué calidad! ¡Vamos, Gabriel Martínez! ¡Sentimiento, sentimiento, trunantero! ¡Los Cuchineros! ¡Los Cuchineros! ¡Los Cuchineros! ¿Y qué será en la vida de Armindo Vázquez? Sentimientos, lágrimas y alegría Ha llegado la Navidad de Bocchiaudio Corazón será de ausilos mutuos Los pigüinchos de Bocchiaudio La presidencia de María Teresa Álvaro Ramos Corazón será de la Navidad de Bocchiaudio ¡Gracias! 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 Raúl, ¿hay agua? ¿Hace mis hijos? ¿Hay morir? ¿Para qué haces? ¿Oye, si yo sabría guatear? ¿O a ti? ¿O a ti? ¿O a ti? ¿Qué, maluja? Si no, vamos a que lo haga, Laura, ¿qué? ¿Qué es el que ya no teme? ¿Por qué causó tristeza? ¿Pero no hay sal? El dolor que llevo dentro Siempre estarás presente Y aún no hay inocente Aunque el paciente nunca dejaré de amarte Dice que ya no tomé Porque causó tristeza Pero al usar el dolor que llevo dentro Siempre estarás presente Y aún no hay inocente Aunque el paciente nunca dejaré de amarte Para mi compositora más joven y bohemia Solo dudó Miguel Sabes el dolor que ella lleva dentro de su corazón Solo tú le curas ese dolor Y aún no hay en casa Oye, sí, se volvió Y aún no hay en casa Oye, sí, se volvió Y aún no hay en casa Oye, no hay en la paz Hay que tener que ser ¡Gracias! ¡Gracias!